La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues nada, ya lo saben nuestros oyentes, el Congreso de los Diputados ha censurado la intención de censurar a Pedro Sánchez y Ramón Tamames no es a esta hora ni presidente del gobierno ni candidato. Y es esta, candidato, una curiosa palabra que llegó del latín a partir de candidus, que no nombraba a quien optaba a un cargo en la antigua Roma, sino a la túnica blanca que vestía para la ceremonia de elección, porque candidus era blanco en latín. Cuando entró la palabra en el primer diccionario de autoridades, se recogía como un término de rarísimo uso, porque en aquella monarquía absoluta española, como otras europeas, de principios del siglo XVIII, nadie podía optar a dignidad o cargo público alguno si no era señalado por el rey. La democracia después normalizó su uso en la política y el tiempo ha extendido esta palabra a otros ámbitos fuera de la política y al margen de las personas. Así tenemos candidatos a entrenar un equipo de fútbol, por ejemplo, o lugares candidatos a albergar un acontecimiento deportivo. Pero, ah, también tenemos candidatas, ¿cómo no? Concretamente, desde el único diccionario que la RAE publicó en tiempos de la Segunda República, señor Tamames, en 1936, y no como una rareza de otros tiempos o lugares, sino como fiel retrato de una España que pisó entonces una modernidad que la dictadura de Franco congeló después durante 40 años. Y, por cierto, quién sabe si fue un guiño etimológico, pero ayer destacó en la tribuna de oradores una candidata vestida precisamente de blanco.